Jesucristo Rey en resolución de duelo considerando el día 10 de diciembre de 2012 dejó de existir en la provincia de Colón la señora Olive Perryman de John ya esto dice que la partida de la señora Olivia ha dejado un gran vacío en sus hijos, nietos, familiares y amigos que la señora Olive Perryman que tampoco su amor y su bondad y prioridad a la obra de Dios, a sus familiares y a todas las personas que la rodearon, su vida ha dejado huellas que quedarán en nosotros resuelve, pero no extenderme nuestras condolencias a sus seis hijos, nietos, todos sus familiares esperando que el Señor les fortalezca en este momento de dolor segundo asistir a sus obras fúnebres que se realizará en Iglesia de Dios Camino de Santidad de la Comunidad de Margarita el jueves 13 de diciembre del presente a las 10 am entregar copia de esta resolución a sus familiares haciéndolos partícipes de su tristeza por la pérdida de quien en vida se llamó Olive Perryman dado en la ciudad de Colón, República de Panamá los 13 días del mes de diciembre del año en curso atentamente en el amor del Señor William Ben y Yosel, de Ben Pastores de Iglesia de Jesucristo también queremos resaltar aquí los encabezados para exportar un poquito centro de educación particular básica Emanuel, también envía su resolución y en este caso firma directora, profesora Nelly o maestra Nelly de Castillo queremos también leer los encabezados la resolución, Iglesia de Dios Camino de Santidad de esta casa queremos también mencionar la resolución diciendo que el día 10 de diciembre de 2012 dejó de existir en la provincia de Colón el señor Olive Perryman la partida ha dejado un gran vacío en sus hijos, nietos, familiares, amigos la señora Olive Perryman fue una gran mujer miembro de nuestra iglesia y madre de nuestra patria